Hola, sean bienvenidos nuevamente a este canal Hermoso, que les da mucho amor Como verán el día de hoy me encuentro haciendo este video sola Ya que es una sorpresa muy especial que quiero hacer de sol por su cumpleaños Y se me ocurrió la idea de hacerlo aquí Justamente en un proyecto que iniciamos Juntas en un proyecto que nos hizo mucha ilusión inicial Y creo que ella sabe que no... Y todos los que me conocen saben que no soy mucho de hacer este tipo de cosas Sin embargo quería que esto sea una sorpresa muy especial Que este año la pase de una forma muy especial Y de cierta forma quería hacerlo aquí Desde el espacio más cómodo que tenemos Desde el segundo lugar que nosotros sentimos que tenemos Que es nuestro canal, que son las pequeñas o pocas personas que nos siguen, que nos ven Y de cierta forma quería hacerlo saber que es muy especial no solamente para mí Sino para muchas personas Sabes que te quiero mucho, que te adoro mucho, que te amo mucho Yo solamente quería darte esta pequeña sorpresa De las muchas que sé que vas a recibir por tu día Y decirte que me siento muy contenta de que estés a mi lado De que me apoyes, de que siempre me has apoyado Y más feliz todavía de haber emprendido todas estas cositas que ya tenemos juntas De siempre estar impulsándome a ser mejor persona De haberme enseñado ahora a amar tan locamente a los animales Y sobre todo de haber abierto en mí algo O de haber hecho que yo descubra algo que quizás no sabía que podría ser Te amo mucho, sabes que te amo mucho, te quiero mucho Eres muy importante para mí Quizás no han sido o no hemos pasado tan buenos momentos en este año Pero sin embargo no sabía salir adelante Gracias por amar tanto a mi familia Sabes que mi familia te ama de igual forma Gracias por saberme, tener paciencia Gracias por todo en realidad Eres una muy buena persona Te mereces todo lo bueno y lo positivo del mundo Sobre todo gracias por transmitir y por querer transmitir siempre en nuestro canal En algún momento quizás fue Lo pensamos, lo dudamos mucho Pero yo sé que muy pronto vamos a poder cambiar muchas cosas Desde el pequeño espacio que tenemos Transmitiendo, siempre siendo reales Siempre mostrando lo que somos Para que todos entiendan que el amor es muy bonito Y para terminar, para no aburrirte más Para terminar, quiero que sepas y que tengas siempre, siempre presente Que jamás vas a estar sola en el mundo Jamás No quiero que vuelvas a sentirte sola No quiero que vuelvas a sentir que no tienes amigos Que no te quieren Yo sé que es muy difícil eso Yo sé que te cuesta mucho Y sé que estás aprendiendo Pero Qué mejor forma que Que ellos mismos te lo digan Que tus amigos mismos te lo digan Lo importante que eres Y lo valiosa que eres para ellos Así que te dejo Con esto a continuación Te amo mucho Hola, soy el pasado por aquí Para desearte un feliz cumpleaños Espero que lo estés pasando De lo mejor este día Y nada A ser a luz por hacerme participar de esta sorpresa Cuídate mucho Espero verte pronto Muchos abrazos Felicidades Soy bebé Solo quiero decirte que te quiero muchísimo Feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchísimos años más Mis más sinceros buenos deseos para ti Eres mi prima favorita Mi confidente Te mando muchos besos Solcito chica Desearte un muy feliz cumpleaños En este nuevo año de vida Para ti Que esté lleno de salud De felicidad De sueños Y metas cumplidas De mucho amor Hola mi niña hermosa Desearte un feliz cumpleaños Espero que estés disfrutando tu día Sé que últimamente No nos vemos por el motivo de trabajo Pero eso no quiere decir Que el cariño Y el amor que te tengo Vaya cambiado Te deseo siempre Lo mejor de lo mejor Sigue disfrutando tu día Te quiero mucho Bueno Desde aquí Desde mi país Miami Chico Quiero desearte hoy en tu día Muchas felicidades amiga Espero que lo vayas a pasar Muy bonito Junto a tus seres queridos Sabes que eres una persona Muy bella Y que te queremos mucho Obviamente nada De esto hubiera sido posible Sin el inmenso amor Que te tiene luz Bueno Igual nosotros Te queremos mucho Espero que lo pases bonito Quería Sol Feliz cumpleaños Te mando un fuerte 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 abrazo Desean muchísimos años más Y gracias por tan linda amistad Y a seguir celebrando Hola Sol Un saludo especial Por tu cumpleaños Espero que lo pases De lo mejor Éxitos en tu vida Bendiciones Y paso lo chévere Amiga mía Gracias por tu amistad Y cuídate mucho Y bendiciones Hola Sol Feliz cumpleaños Esta sorpresa Es hecha por luz Te queremos desear Todos tus amigos Un lindo santo Te queremos mucho Y traes mucho sol A nuestra vida Tal como tu nombre Y nada Espero que pases un bonito día Y te queremos mucho Solcito En este día tan especial Para ti Y para todas las personas Que te aprecian mucho Desearte un feliz cumpleaños Y que papá Dios Te bendiga mucho Éxitos Y bendiciones En todo Feliz cumpleaños Hola amiga Sol ¿Cómo estás? Espero pases un día Súper chévere Te mando un beso enorme Y un abrazo Súper súper fuerte Tengo un feliz cumpleaños De tu amigo Guille Bye Hola Sol Hola Solcito Solcito En este día muy especial No queríamos dejar Pasar la oportunidad Para Expresarte Todo el cariño Que sentimos por ti Y desearte Un feliz cumpleaños Y que Vengan muchos éxitos Para ti Muchas felicidades Feliz cumpleaños Sol Feliz cumpleaños Te queremos Hola Sol Feliz cumpleaños Somos parte de este lindo detalle Espero que te guste mucho Lucas y yo Estamos muy felices De tenerte En nuestro día a día Sabemos que eres una chica Muy linda Muy inteligente Y divertida Así que Estamos encantados contigo Disfruta este año Y que cumplas muchos años más Queremos que sepas Que te apreciamos mucho Y pásala bien Lo mereces Todo lo Amiga Mis hola Mis cuerazos Amiga En este día tan especial Quiero felicitarte Que hoy es un día muy especial Para ti Y para todos Que te queremos Desearte Que tengas un feliz cumpleaños Eres una linda Linda Mujercita Que Dios bendiga tu vida Y cumpla cada vez De tu corazón Te aprecio mucho En poco tiempo Que nos hemos conocido He llegado a apreciarte bastante Y es más Aquí quiero tenerte Tú Como siempre te decimos Con Lavo Quiero decirte Que te quiero mucho Y que Tengas muchos éxitos En la vida Y que Dios Siempre te siga cuidando Y siempre mantenga Ese corazoncito Esa esencia Que tú Tienes Te quiero mucho Feliz cumpleaños Hola amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desearte feliz cumpleaños Que la pases bonito Tú sabes Cómo soy el loco Y nada Ya estaremos cayéndote En tu house Cuidete mucho Y páselo bonito Cuidete amiga Un abrazo Hola amiga Linda Feliz cumpleaños Espero que estés Parando un día Súper 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 Bonito Sabes que te quiero A Dante Y espero Que prontito Ya nos podamos ver Para actualizar nuestras fotos Un abrazo bebé Te quiero Hola Bea Bueno En primer lugar Decirte que Espero que disfrutes mucho De esta pequeña sorpresa Espero que seas disfrutada En tu día Te lo mereces Sabes que te quiero mucho Muchas gracias por estar Siempre conmigo Te amo Y eres la mejor hermana Solita Feliz cumpleaños Que papá Dios Te bendiga Te cuide Te proteja Y que siempre Siempre Estás en tu camino Nunca duden de él Ahora en este día Disfruta Disfruta Máximo Disfruta Con Solita Disfruta Con las chicas Disfruta Con todos los seres Que están a tu alrededor Y aprovecha Que están allí Porque en algún momento De la vida Nunca sabes Qué es lo que nos prepara Más adelante O qué pasará mañana Disfruta Siempre disfruta Al día Tu día Disfrútalo Siempre aprende Siempre está en constante Te quiero mucho Hola Solcito Qué tal En esta ocasión Queremos saludar Y desearte Un bonito Cumple de año Sabes que nosotros Te queremos mucho Y te apreciamos Un montón Y de todo corazón Te deseo Este Mucho éxito En lo que hagas Y nada Que seas siempre feliz Te queremos mucho Y feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Tía Sol Feliz cumpleaños Tía Sol Que Tu paso bonito Tu cumpleaños Hola hermosa Feliz cumpleaños Tienes el regalo Más grande Que realmente Tiene cualquier persona Que es seguir viva Feliz Al lado de todas Las personas Que realmente te queremos Sabemos que tienes Un gran corazón Nunca cambies Eso de ti Y sigue disfrutando De este día Y del regalo más grande Que es la vida Hola Sol Somos Teresa y Juan José Queremos desearte Un feliz cumpleaños Esperemos que la pases Súper bien Conjuntamente con tu familia Con tus amistades Tus mascotas Calú Hachi Bailey Y Todos juntos Y Pancho Que están en el cielo Y Pancho Que están en el cielo Que la pases Muy bonito Espero que te guste La sorpresa Que tiene preparado Luz Y Gracias por tu honesta Y Por desde el día uno Haber confiado en nosotros Muchas gracias Feliz cumpleaños Cuídate Cuídate Hola hermosa Feliz cumpleaños De más está decirte Que te quiero bastante Que te valoro mucho Y que estoy muy orgulloso De poder decir Que eres mi hermana Y Ya muy pronto Estaré por ahí Para pasarla Para pasar de familia Y que me ayudes A conocer lugares Te quiero mucho Hola Sol Feliz cumpleaños Espero que la pases Increíble De verdad Sabes que eres una persona A uno Te va a ser lo mejor Siempre Te queremos bastante De verdad Espero que nos cantes Alguna vez Porque ya te he escuchado Lo que cantas Así que Nada Pásalo bonito Un beso grande Chao Hola Solita Bueno como de cariño Suelo decirte así En este día tan especial Quiero desearte De todo corazón Un feliz cumpleaños Que lo pases bonito Que Dios y la Virgen Te sigan bendiciendo Con muchos años Más de vida Que te de salud Para seguir disfrutándote Compartir contigo Y para que Tú nos brindes Esa bonita amistad Que nos ha de brindar A todos los que te queremos Desearte lo mejor Y que pases un bonito Feliz cumpleaños Chao bebita Hola Sol Feliz cumpleaños Espero que pases Muy bonito tu día En compañía De las personas Que te quieren Y que te aman Y sé que va a ser Un día Lleno de sorpresas Porque te lo mereces Por ser muy buena prima Una muy buena amiga Y bueno Espero verte pronto Pásala muy bonito Hola mi amor Paso por acá Para desearte Un feliz cumpleaños Espero Que la pases Súper bien Que Dios te dé Mucha salud Y mucha felicidad Y bueno Y sé que me está saludando Naudi Kardashian Hola Solcito Espero que el día de hoy La estés pasando Muy bonito Amiga Sol Hola Bueno Acá estamos Luis y yo En esta oportunidad Para desearte Un feliz cumpleaños Bueno amiga Espero que hoy Disfrutes mucho La pases bonita En unir de tu familia De tus amigos Y bueno De tu amorcito Obvio Y bueno amiga Que la fiesta Siga Pa' adelante Muchos éxitos Y muchas bendiciones Siempre Pa' adelante Con todo Feliz 27 Hola Sol Bien Hoy Es un día Muy especial Para ti Puesto a que Estás cumpliendo Un año más de vida Bien De mi parte Desearte Todo lo mejor Sé La mujer Guerrera Inteligente Que eres Te mando Un fuerte abrazo Un beso Feliz cumpleaños Y nada A pasarla bien Chicos chicos Que día es hoy Es el cumpleaños De Sol Sol De la tarde Mando un fuerte abrazo A tu amigo El chiquis O sea que siempre Te voy a engreir En mi cafetería Solcito de mi corazón Feliz cumpleaños Te queremos mucho Te enviamos un abrazo fuerte Y te deseamos nuevamente Un feliz cumpleaños A la familia Cheos Feliz cumpleaños 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 El cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y